Septuagenaria, aparentemente, causa accidente, donde perdió la vida un motorista, en Luquillo. Una septuagenaria, aparentemente, fue la causante de un accidente fatal de motora, reportado ayer, en la carretera PR991, en Luquillo, y donde perdió la vida un hombre. La víctima de los hechos fue identificada como Raúl Omar Molina Cruz, de 30 años de edad. De acuerdo con la pesquisa, el hombre conducía por la zona en una motocicleta, cuando, al llegar al kilómetro 0.1, y frente a la urbanización Never Edge Hills, una mujer de 72 años de edad lo chocó. La fémina, alegadamente, causó el choque, porque, manejando su Toyota Yaris, de color blanco, y del 2009, realizó un viraje hacia la izquierda, sin tomar las debidas precauciones, según la policía. Debido al impacto, Molina Cruz, cayó al pavimento, y recibió heridas de gravedad, en diferentes partes del cuerpo, que le ocasionaron que perdiera la vida en el acto. La conductora fue detenida en la escena, pero no se informó si se le realizó alguna prueba de alcohol, o si luego fue liberada. Mientras que, una mujer perdió la vida, tras chocar vehículo, en Aguada. Una joven identificada como Catiria Santos Valle, de 21 años de edad, perdió la vida en un accidente de tránsito, ocurrido a eso de las 8 y 47 de la noche del jueves, en la PR-110, del barrio Pueblo, en Aguadilla. Según el informe de la policía, Santos Valle, conducía un vehículo Honda CR-B, del 1999, por la vía, cuando, al llegar al kilómetro 32.0, perdió el control de éste, e invadió el carril opuesto. Acto seguido, impacta un Toyota Solara, del 2005, conducido por un hombre de 32 años. Paramédicos llegaron a la escena, y trasladaron a la fémina al Hospital Buen Samaritano, de Aguadilla, donde fue certificada la ausencia de signos vitales. Mientras, el hombre recibió heridas de carácter leves, y le fue realizada la prueba de alcohol mediante sangre. Al momento se desconoce el resultado. Ambos vehículos fueron ocupados, para investigación. Fueron radicados cargos contra un joven, que habría huido de la policía en un vehículo hurtado, tras una persecución, y chocó el vehículo contra la residencia de unos adultos mayores. Cargos criminales fueron radicados contra, Jomar Bergodere Rivera, de 20 años de edad, y residente en Toa Baja, por hechos ocurridos en la madrugada del pasado lunes, en Cataño. De acuerdo con la policía, Bergodere Rivera, fue puesto bajo arresto en posesión de un vehículo hurtado, en medio de una intervención, en la cual, al irse a la huida de la uniformada, comenzó a conducir a exceso de velocidad. Ante esto, se inició una persecución por parte de la policía, y la misma culminó, cuando el conductor chocó contra una residencia, de unos adultos mayores. Contra Bergodere Rivera, pesan cargos por apropiación ilegal de vehículo, y por daños agravados, del Código Penal de Puerto Rico. El imputado fue llevado ante la juez, Darylis López, del Tribunal de Bayamón, quien luego de escuchar la prueba, encontró causa en los delitos, señalando a una fianza global de 45 mil dólares, la cual prestó, que Dama Libertad, hasta la vista preliminar, pautaba para el 5 de junio, del año en curso. Rafi Pina, confirma que ya se encuentra en su hogar con su familia, pero aclaró que aún sigue bajo custodia de las autoridades. El productor Rafi Pina, confirmó este viernes, que ya se encuentra en su hogar con su familia, aunque, aún sigue bajo custodia federal, mientras cumple su sentencia. Actualmente, Pina, se encuentra cumpliendo una condena por posesión de un arma ilegal. Fue en mayo del 2022, cuando se entregó a las autoridades federales, luego que el juez Francisco Besosa, lo sentenciara a 41 meses de cárcel, y tres años de libertad supervisada. Fueron radicados cargos contra un hombre, por haber incumplido con una orden de protección a favor de una menor de edad. Agentes, adscritos al CIC del área de Utuado, llevaron a cabo una investigación, que culminó por parte de la Fiscalía, con la radicación de cargos, por violación a la orden de protección, y localización de una menor desaparecida, en la tarde de ayer jueves, contra, Joan Caravaggio Oquendo, de 22 años de edad, y residente del pueblo de Jayuya. Para la fecha del 23 de mayo del año en curso, el CIC del área Caguas, realizó una requisitoria de menor de 14 años desaparecida, en el pueblo de San Lorenzo. Esta menor se encontraba en un hogar sustituto, y según la investigación esta logró evadir la institución, y el joven Joan Caravaggio, la recogió, y se la llevó al pueblo de Jayuya. El CIC de Caguas, junto al FBI, nos pide cooperación para localizarla, al llegar al barrio Gripiñas, sector Lomas del Viento número 24, en Jayuya, nos entrevistamos con el joven, y este manifestó no saber del paradero de la menor. En esos momentos llega el abuelo del imputado, y mediante consentimiento de registro, y firmado, permitió entrar a la residencia, para verificar si la menor se encontraba en el lugar, al pasar al cuarto del joven, la menor se encontraba escondida en el closet, y el joven fue puesto bajo arresto. Este caso se consultó con la fiscal Genivet Bonilla Torres, quien instruyó radicar los cargos antes mencionados. El caso fue presentado ante la juez Velda Santiago Soto, del Tribunal de Primera Instancia de Utuado, quien luego de escuchar la prueba, determinó causa por los delitos antes mencionados, y le fijó una fianza global de 25 mil dólares, la cual prestó a través del programa de servicios con antelación al juicio, quedando en libertad, hasta la vista preliminar, pautada para el 12 de junio, del año en curso. La menor, quedó en custodia del Departamento de la Familia, y el personal del CIC de Caguas. Y fue ingresado un hombre a la cárcel, tras ser acosado de haber asaltado una gasolinera, y llevarse 100 dólares. En horas de la tarde del 23 de abril de 2024, y en el Tribunal de Aybonito, agentes, adscritos al negociado de la Policía de Puerto Rico, consultaron un caso con la fiscal María Vara, de la Fiscalía de Aybonito, culminando con la erradicación de cargos criminales, por los delitos de robo, y ley de armas, contra, Jorge Nevares Galindo, de 35 años de edad. El imputado, para la fecha del 21 de mayo de 2024, según la perjudicada, un individuo el cual describió como, de tez blanca, pantalón cortocolor negro, el mismo de complexión media, tocó el timbre, para entrar a una gasolinera total, luego extrae de la cintura con su mano izquierda, lo que se describe como una pistola, color negra, y apuntándole, le manifestó, que era un asalto, donde la perjudicada le entregó 100 dólares en efectivo. El caso, fue llevado ante la presencia del juez, Roberto Capestani Quiñones, quien luego de examinar la prueba, encontró causa en regla 6, imponiéndole una fianza global de 20 mil dólares, la cual no prestó, por lo que fue ingresado en una institución penal del país, la vista preliminar, fue pautada para el 5 de junio de 2024. Nevares Galindo, posee récord criminal previo, por violencia de género.